La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una imposible, esa es la misma a mí Iluminada y el tema es por sí Y va que lo paran y vengan Yo quiero ver cómo mueve la burra ¿Dónde está? La guachiturra Quiero ver a la guachiturra Si vale, dan pa' abajo Nos vamos a la pausa hasta las 39 horas Esto es pasión, mis chavos Unos de todos por la pantalla de América Y va que lo haces con la cola Go, 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 go Abajo, 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 abajo Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba En el amor, que me lo diga Quien no tuvo un amante Y da La gente del pergaminos Y la manito viene arriba Escondidas lo prohibido Y da Y quien no hizo otra pan En el amor, que me lo diga Quien no tuvo un amante La negra no quiere No, no La negra no quiere No, no No quiere bailar Mi negra no me cree en nada Y hasta dice que de mí Ella está cansada ¿Qué pasó con la pasión? Que nos cubrimos No, no La negra no quiere No, no No me quiere hablar No quiere castigar No me perdona No me perdona Si ni un beso ella me da Se escapa sola ¿Qué pasó con la pasión? Que nos cubrimos ¿Qué pasó? Ya no hay amor No quiere ni hablar Mi negra es orgullosa Que yo no he podido Jure a mí con él Y otra vez Las palmas arriba Piensa un poco en mi yo Si te quiero amar Si no, no canta más Yo no ver ¿Qué pasó con la pasión? ¿Cómo? ¿A dónde vas? Con ese corazón Que se te brindó mi alma El grito de las pibas ¿A dónde están? Ahí está ¿Escucha? ¿Eso dice? El Y Y Y Y Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas Amigo y con él El grito de las mujeres Para el guayón Así lo bailan las autoras Así lo bailan todas las torretas Dale Dale Guayón Dale Dale Guayón Guayón Vuelte Movene esa burrona Y ponete a bailar Dan la zurda Y lo bailan Y la palmas arriba Y la palmas Una Guayón 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 Ten que estar contigo y con él Guayón 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 Hoy Danila Impecables, hay que agradecer A la gente de Chisera que viste Nuestra bailarina, pese a Chisera Está en Margerich 594, Capital Federal Y en la avenida 9 de Julio 1523 Lanús, este Vamos a la pausa Ya venimos, que nos descarga Aguante pasión ¡Cumbia! ¡Ya liga! ¡Ya ooo! ¡Ya ooo! ¡Viva el salto, chiquitela ¡Ya anda arriba, ya! ¡Anda arriba, ya! ¡Anda arriba! ¡Que vaya en tu canto! ¡Ya para adelante y para atrás! ¡Mírala! ¡Cómo no va a ir a sola! ¡Ya mueve la cola y no puede parar! ¡Vale adelante y para atrás! ¡Para acá, para allá! ¡Vale adelante y para atrás! Estoy lloviendo sin saber quién va a morir, y aunque el destino no es destino, lo escribimos nosotros, a nosotros el destino es carne. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Vamos! 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 Para todos los pibes, para todas las familias en casa. Hoy, papá, me parece que ignora que amas a alguien con toda pasión, yo solo soy el intruso. No te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta, que sin cuantito te pones. Hoy seas muy feliz, siempre soy amareño, nunca te has ganado, nunca te has ganado, nunca te has ganado, nunca te has ganado. ¡Saluditos para la gente de Matadero, para Tatiana recién nacida, para Erika y el Chofa! ¡Sí! Y las manos ven arriba, Chico, ¿y qué más? Dicen que producen, y las manos ven arriba, Chico, ¡eh! Una ilusión, y perdizó la garganta, con el alma echa pedazos, solo quise. Yo aún te quiero, y me susurra en el oído, yo aún te quiero. Tengo casa y familia y no me arrepiento, llorando, no se quiere levantar. Como beso, y sabes que, estoy loquito por ti, mi amor, de que no hasta mi finito. Loquito por ti, 100%, eres la razón de mi existir, porque yo te quiero. Loquito por ciento, eres la razón de mi existir, y las palmas arriba, quiero ver. Milenio, un joya, saludo para Fernanda, que está cumpliendo años. Para Cacho, un amigo, feliz cumpleaños, amigo mío. Para Wanda y su pequeña, y por siempre junto a mí. Para Wanda y su pequeña, y por siempre junto a mí. Y yo lo que siento, y será desnuda el viento, mi cama. Y yo lo que siento, y será desnuda el viento, mi cama. Y yo lo que siento, y las ganas, pero sufrirte toda. Manos de toda, y su pequeña, y su pequeña, y por siempre junto a mí. Y yo lo que siento, y me supo que me llamo, y un nervioso en el otro que sí. Y yo lo que siento, y yo lo que siento, y yo lo que siento. Y yo lo que siento, 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 y yo lo que siento